Hemos sufrido y al final hemos conseguido una victoria, pienso que merecida. Ellos han hecho méritos también para hacer algo más posiblemente. Ha sido un partido bonito para el espectador, sobre todo para el espectador del Villarreal que ha visto como a través del sufrimiento, de la intensidad y de una pegada hoy grande hemos conseguido la victoria en estos puntos. Por su forma de actuar, marcando al hombre en todo el campo, nos han incomodado mucho. Quizás no hemos tenido la pelota porque tanto con Bruno como Manu estaban muy presionados por el rival pero sabíamos que íbamos a tener contraataques, que íbamos a tener oportunidades y las hemos aprovechado en momentos puntuales muy buenos aunque ellos al meternos el gol en el minuto que nos lo han metido también nos han incomodado bastante. Quizás hay un accidente, como tú dices, en defensa y eso nos lastra un poquito al comienzo del segundo tiempo de que ellos cogen a Moral y salen más presionantes. Yo creo que el equipo ha dado la cara después de hacer un esfuerzo el jueves y estamos ahora a una distancia del Celta, un puntito, que es importante. Nosotros éramos conscientes de que el partido de hoy era muy importante porque las dos visitas que habíamos hecho creo que merecimos bastante más que el empate pero bueno, es fútbol. Hoy posiblemente el Celta se pudo adelantar en el marcador y nos adelantamos nosotros. Pienso que el equipo ha hecho suficientes méritos para ganar. Era importante porque perder aquí nos íbamos a muchos puntos del Celta. Ahora estamos a uno y poco a poco vamos a ir escalando posiciones que es donde tenemos que estar, en los puestos altos de la tabla. Yo pienso que el tiempo cura, va curando heridas y ahora es todo muy reciente. Él está súper agradecido a todos los estamentos del club, a los jugadores y poco a poco seguramente se va a ir recuperando, se va a incorporar el martes a la dinámica del equipo y poco a poco ahora tiene que estar cerca de su madre, de Raquel, que está pasando por un trance complicado. Ahora mismo yo creo que lo más importante es que todo vuelva a la normalidad y que él se reincorpore cuanto antes y que todo vaya surgiendo. Sobre todo la victoria y la emotividad de la llegada de Marcia ayer a la concentración, ese abrazo con cada uno de los miembros del equipo y que lo que estamos deseando es que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.